Cada uno con su tema, el podcast de entrevistas con Rubén Alayón Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos Soy muy fan de Oliverio Girondo y de Benedetti y hice ese viaje desde la casa de Benedetti hasta Uruguay Como verás, no soy un... Lo conociste, me dijiste A Benedetti tuve la ocasión de conocerlo en España, sí ¿Cómo fue? Cuéntanos En un programa de La 2 hace muchísimo tiempo, yo estaba presentando una obra de teatro Él venía a presentar un poemario y coincidimos y fue una cosa fabulosa No sé qué tontería le dije porque me puse muy nervioso Me pasa muy a menudo, hace poquito me ha pasado con Eduardo Mendoza Soy un seguidor devoto de Eduardo Mendoza y me lo encontré en mi programa de radio en el que trabajo con Alsina Y no balbuceé alguna estupidez o algo así Y él tuvo el detalle de decirme, no, si te conozco y tal Y me firmó, me dedicó el libro diciendo, a mi colega Cosa que me ennobleció grandemente, no es como cuando el rey Arturo te pone una espada en el hombro Que Eduardo Mendoza te diga, a mi colega Sí, sí, terrible Sí, sí, pues yo creo que le dije alguna tontería a Benedetti Porque en ese momento estaba haciendo unos haikus Que hacía él una cosa magnífica, recuerdo uno que era muy bonito Era algo como, lo malo del eco es que repite las mismas barbaridades Y Benedetti tenía ese toque de humorista Benedetti era un, hacía del humor algo poético Esto es una cosa que siempre me ha interesado mucho Creo que ese toque, me interesaba mucho toda su obra Pero en general esa idea de hacer un poema que encerrase una idea ingeniosa En España hemos tenido a Ramón Gómez de la Serna que hacía las greguerías Ramón Gómez de la Serna decía cosas como Cuando por la megafonía de un supermercado anuncian que un niño se ha perdido Siempre pienso que ese niño soy yo Es todo un poema, una imagen preciosa encerrada en esa greguería Y Benedetti con sus haikus hacía algo muy parecido Cada uno con su tema, desde Madrid con Rubén Alayón